bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de final fantasy 7 revert, vamos a continuar explorando esta cueva que quién sabe, se supone que venimos por una especie de materia así que no sé si me dé algo no está rompiendo estas cosas pero quiero pensar que me están dando mi trilo no por la 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 y bien ya que ya dominó esa habilidad ya no me tengo que preocupar es un fragmento de macron No, 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 no. Are you sure we're going the right way? We're almost there. Once we get past this part, then... Come on. Let's find another route. No need to worry. I've already found one. More climbing, but hey. Que así como supuestamente se amarró, estaría muy cabrón después quitarla. Ahora aguantan. Ya necesitamos que ya sea la época de Yuya. O sea, ya no me falta poquito tiempo, pero de todas maneras puede que ya sea... Que así como supuestamente se amarró, estaría muy cabrón después de que ya sea... Hace un ataque muy cabrón esta... Esta Tifa ahorita está muy muy cabrona con esos guantes. Lo cual me alegra porque pues o sea, si los puedo atordir más rápido pues mejor para mí, la neta. No, 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 no. No, 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 no. Acá hay algo? No, no. Parecía que había algo. a la madre ahí hay una nueva arma para alguien para quien supongo que para para este cloud o para porque no creo que se me vayan a querer dar una nueva arma que bueno neta neta que buenos guantes aturden a lo desgraciado es que dos caminos para allá arriba o para acá o sea supongo que tengo que ir hasta allá arriba así que primero vamos por la la caja no puedo decir que nunca he tomado este grupo antes te va a estar bien yufi y es para clavo sable y genio materia, cloud, filo me quita 200 de vida, me asoma 50 de ataque, me quita 27 de poder mágico, pero se ve con madre ese ataque que hace, me recuerda al ataque que hacía Inuyasha, como se llamaba, garras de acero, no me acuerdo que ataque, como se llamaba el ataque que hacía Inuyasha, pero me recuerda un buen ese ataque, todavía me lo voy a equipar ahorita porque lo necesito a ver, aumenta el daño a partes discretas del enemigo, aumenta la defensa, aumenta el número de cortes consecutivos con el ataque fuerte en modo castigador, aumenta la tasa de carga de barra de límite al aturdir un enemigo, aumenta el poder mágico 20, aumenta la duración de la ventaja aplicada en un, pues vamos a ponerle ese, reduce el daño mágico en un 5% al defenderte pues esta y es que esto es más centrada para usar la magia, pero yo no uso tanto la magia con clavos aumenta el número de cortes consecutivos en modo castigador pues esta, o sea por ponerle algo, pero a ver que otra habilidad le puedo poner ay perdón vitalidad acá tiene una de vitalidad puntos de magia, fuerza, espíritu, espíritu que hace, aumenta tu espíritu, la comunicación no puede exceder sí, pero que hace el espíritu suerte ese ya lo tengo equipado es que bloqueo, no le quiero poner bloqueo llena de ligeramente de los aliados cuando se usan consecutivamente, pues esta ahorita se le puse la que sea porque la neta no no tenía idea de que colocarle por ejemplo Tifa ya tiene con Yuffie, vamos a colocarle algo a Yuffie nada más por colocárselo pero, ¿Yuffie ya tiene la de renacimiento? no, no tiene, pónselo por si tiran a alguien que la use ahora vamonos para la izquierda porque según yo tenemos que subir por la izquierda que nos lleva hasta allá arriba este no sería el camino principal según yo es que se ve bonita la espada esta, que me gusta más la otra por el simple hecho de que estaba morada, ¿verdad? porque a mí me encanta el morado pero si dejamos a un lado el color si está muy bonito esta nueva arma ahora vamos para acá a ver, bájate acá puede haber algo puede que sea útil, puede que no, pero nunca está de más agarrar todo lo que se pueda me falta ponerle otra materia, no? porque veo que tiene uno enorme en medio es que estarán de acuerdo conmigo de que si vemos la espalda de Cloud la espada, ahí en medio tiene un huecote que para mí debería de ser otra materia, pero pues parece que no la espada de Inuyasha se llama colmillo de acero creo que la habilidad esa que hacía como tres cortes era viento cortante, ¿no? es que la neta ya no me acuerdo, ya tiene un buen que no veo Inuyasha de hecho, yo vi que salió como un tipo de secuela del anime, ya ese sí no lo vi que inclusive ya tenía una hija y que este su hermano también de Inuyasha ya había tenido hijos o hijas, no sé, esa ya no la vi, si alguno de ustedes la ha visto, díganme, ¿vale la pena? o no? mejor me quedo con el final de Inuyasha y ya mejor ni le muevo, o sea, porque por lo poco que vi, no sé por qué Inuyasha y Aome o Kagome como le quieran decir, porque realmente era Kagome solo que en la localización le pusieron Aome en vez de Kagome porque si aquí en Latinoamérica, Kagome si se hubiera oído muy mal, pero realmente es Kagome y no Aome pero bueno, este, les digo vi que supuestamente estaban separadas de su hija y que no sé dónde se supone que ellos estaban no sé, o sea, no sé que, sinceramente no sé qué show con esa serie secuela que les digo que salió no sé si está buena o no para menos la serie original a mí sí me encantaba es de mis ánimes favoritos ok, déjenme quita a ver para dónde es para acá, creo que es para la izquierda materia protectora acá, creo que es así, es para el primer lenguaje de la izquierda y para eso, creo que es para no contar solo con esa dirección devaluable, ya no sé, no sé, no sé, no sé. a la madre un dragón o lo que creo que es un dragón a ver es que como no puse la habilidad voy a tener que abrir cada rato y si ahí dice dragón y 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 Ah no mames, si ya estaba lejos Vamos, vamos, vamos Habilidad dominada ¿Cómo estamos de vida? Bueno, pues él está bien, pero las demás no Yuffie está bien de vida, vamos a subir vida con Cloud Hey Cloud, he estado pensando, estamos buscando a un hombre llamado Murasaki, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es solo, uh, su nombre suena... I'm sure plenty of your people immigrated to Midgard before the war Some of their kids and grandkids probably worked for Shinra Oh, huh, I had never thought about that before A ver, antes de bajarme por aquí, porque parece que por aquí no puedo bajar Tengo que bajar por uno de esos tubes Ahí hay un cofre A ver Por esos tres nos tenemos que aventar El de en medio llega acá No, voy a aventar por el de en medio Es que no me deja bajar suficientemente la cámara para ver en dónde va a acabar cada uno Pero pues me voy a aventar por el medio a ver qué pasa Supongo que cada uno nos vamos a ir por un lugar diferente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que aquí ya me la pusieron difícil porque hay dos aquí Que Parece que den aquí abajo Luego están estos otros dos es que no sé por cuál meter me voy a meter por este y 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 que si ahorita tifa es mi mejor arma para estunear a los enemigos y 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 para qué o sea no veo nada donde pueda conectar esta cosa y 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 por la razón por la que tenemos un gobierno interno en el primer lugar en realidad, su equipo está construido de nada mas ex soldados un montón de malas que decidimos dar a Kena el dedo un poco como tú nada, como yo eso es mucho en común, serás los mejores amigos solo digo, no es demasiado tarde para reunir la causa necesito identificación creo que es para allá adentro o es por acá a ver ok, esto no la puedo abrir, así que si o si es por acá aquí, vámonos luego también estaba viendo en tiktok, bueno en twitter más que nada una foto de que y y y ¿Puedes decir que te gustaría que te guste en Muaytai? ¿Puedes traer toda la ganga incluso? ¡Nos vamos a empezar a nuestra propia patroa de Spec Ops! ¡La Yuffie Recon Patrol! ¡Shinra estará miedo de incluso hablar nuestro nombre! ¡Sinra estará en amistad del ninja fair que lleva a sus minions loyales! ¡Y se sienten en miedo cuando se ve que los huevos llegan en caliente! ¡Heehee! ¡La gente estará bajando por la puerta para comprar nuestros derechos de filmes! ¡Tu silencio estupendo dice más de palabras que nunca pudiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor shut up! les decía de Chucky que se estaba besando con un niño sé que hay una serie de Chucky pero en qué momento pasaron a... ahora que Chucky se esté besando con niños, qué pedo, o sea... porque inclusive si hubo un momento en el que llegué a ver que había como 20 mil Chucky es que un Chucky mamado, un Chucky viejo, un Chucky... X o Y, o sea... yo no he visto la serie, sé que la serie está en Star Plus pero de por sí a mí nunca me acabó de gustar Chucky además de que yo de niño a mí me daba miedo Chucky, ahorita si ya de grande ya me da igual pero de niño a mí sí me aterraba Chucky, o sea... a mí sí me aterraba Chucky de niño ya les digo, ya cuando crecí ya dije... ¡Ah! pero sí... el hecho de ver a Chucky antes como un asesino y todo eso y ahora verlos dándole besos a niños, para mí fue de... qué pedo, o sea, en qué momento pasó de ser un asesino a posiblemente cometer delitos de ese tipo, ¿saben? o sea... no sé, simplemente me quedé así con cara de... ok eh, ¿es ese son ninjas, claro que sobre ello que significa que estamos en guerra pero... ¿qué pasa con mis mi? ¿Por qué no alguien me dijo? ¿No nos estamos en medio de un fuego de fuego? Eso es lo que dicen. Pero aún no significa que somos. Y no nos da diferencia a ellos en la misma manera. Vamos, tenemos que encontrar a Murasaki. De acuerdo. Esto es todo. No hay que volver. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿No alguien te dijo nada? No, nada. No tenía idea que estaban planeando una operación. Me debería haber estado aquí. Me debería haber hecho algo para ellos. Tú has hecho tantos para nosotros. Recuerda eso. Lo que sea. Supongo que si me están poniendo eso ahí es porque ahorita va a venir una pelea de voz. Primero que nada sí. Hagamos esto. Para recuperar porque ya ven que ellas ya se habían quedado casi sin magia. Listo. Es que ya no puedo comprar esas cosas. Ahora es que le puedo poner aquí algo a Juffy. Ay, perdón. Y a Barrett. Bueno, es que ahorita Barrett no importa si le pongo o no. O sea. Barrett ahorita ni siquiera está conmigo. No se ve en qué hijo. No veo nada. O sea, ni siquiera sé si hay cajas aquí que puedo destruir. O sea, no veo nada. Pues para hacer una instalación abandonada está funcionando todavía. O sea, no veo nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Estamos aquí para ayudar. Supongo que me va a atacar la misma criatura que... Ah, ¿no? Es otra cosa. ¿Estás listo? Por un momento le vi la cara y... ¿Es un centaleón o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tenemos que encontrar a Murasaki ¡Suscríbete! 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 ¿Esto lo puedo romper? No lo creo. ¿Para dónde? ¿Para acá? No, no me deja abrir. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa cosa debe haber hecho esto! Me odio, fueron disparados. ¡Tifa! ¿Para acá? No, 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 no. No, no, no. hey I think we found our guy we need to check the inside there might still be survivors yeah I don't see anyone I don't see anyone I don't know you okay yeah huh Kate said ah you fee and where might you be backroom off Mako storage you turn hold still thought I may be able to do something from here so I tried accessing the reactor terminal anyway did you find Murasaki yeah we did he died in a skirmish with Wu tie then we don't have much time we have to reach the terminal in Shinra Manor before word gets out you've got the key card right yeah good then slot it into the console I'll work my magic from here should have that gate open before you know it yes get in there my son I'll go ahead and look for the terminal see you there get it the manor got it shirio shirio let's go well you heard them time is all the essence we need to find that terminal no ideally before they get back yes sir you stay behind and wait for once they arrive you can put that nose of yours to work follow us sent right to us you gotta admit you're the best one for the job I will concede you have a point ven porque le volvió a cambiar la voz o sea wey explíquenme por qué coño red 13 tiene dos voces o sea le cambian la voz cuando quieren o sea ustedes vieron pero por qué tiene dos voces tiene dos personalidades es o qué onda por qué cuando estábamos en el cañón del cosmos tenía una voz aguda como de un chavo de no sé unos 15 años supongamos y ahorita ya tiene una voz grave como de un adulto o sea por qué le cambia la voz sigo sin entenderlo o sea a lo mejor ya lo explicaron y no puse la atención necesaria pero por qué carajos tiene dos voces o sea si alguno de ustedes me lo podría explicar se lo agradecería mucho pero no entiendo por qué carajos red tiene dos voces sigo sin entenderlo o sea bueno ya no sé simplemente se me hace raro o sea no entiendo por qué tiene dos voces este este red 13 explorar con kitesit en espacios abiertos mantiene red 2 mientras te mueves para que kitesit ruede este sí que si choca con un objeto mientras está rodando quedará tirado y le tomará un momento recuperarse así que evita chocar con algo si no quieres arruinar tu impulso no me quedé más picado con qué onda con lo de llenova y arriba pero bueno no me quedé más picado con qué onda con lo de llenova y arriba pero bueno no contestarás no 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 hay algo aquí importante Pues si lo hay, no lo veo. Bueno, bueno, bueno. Voy a salir en un limbo y te acuerdo. La ciudad está prácticamente desplazada en un mar de rojas negras, después de todo. Entonces, ¿qué si es? Bueno, le daría el tiempo a la rumor de que Pojo ha hecho experimentos aquí. He, no me duda que es solo un rumor. Voy a salir, aunque supiera que esto, se lo reconozca. Así es, Rubén. Muy bien, Rubén. Nos vemos en el próximo. Vamos a ir aquí, Rubén. Como ves, me encanta que la abanaba. Muy bien, Rubén. No puedo correr. Ya, ahora sí. Kind of creepy. This is a kid's clubhouse. Oh, I think it's a bit more dangerous than not. No, no, I'll protect you. Uh... Hello and welcome to Shinra Manor. The passer's hotel. I don't know what it is you hope to find here, but I'm afraid this facility has been abandoned for some time. Everything of value is gone, pero por favor, se siente libre de acercarse. ¡Ah! No es él, es solo un cuidadoso de AI. Por eso, esta edición siempre ha tenido un lugar en mi corazón. Tengo que insistir en que dejarla en la condición en la que encontraste. Y con eso en mente, no voy a mantenerte más tiempo. Gracias por entrar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso fue una sola! ¡¿Eh? ¡No cambie en la luz, Barret! ¡Ahí sí, güey! ¡Esa cedera va a conseguirlo! ¡Ahí sí, güey! ¡Cayó más gacho! ¡Ah! Creo que nos estamos en la caja. ¡Ah! Como los ratos en la caja. No se despejar a través de esas barras. ¿Eh? En ese punto, en realidad, podría ser un cac. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al jiffy! Bueno... Al controlar Akashi, presiona R2 cuando entres enfrente... Cuando estés al frente de un conducto de aire para hacer que ruede por este. De esta forma te será mucho más fácil escapar del centro de investigación. Vale. Estamos enfrentando al jardín de un gran palco. ¡Hasta irá! ¡Suscríbete al jiffy! ¡Hasta irá! ¡Hasta irá! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al jiffy! Una nueva arma. ¡Aquí, Kinky! ¡Aquí, Kinky! ¡Aquí, Kinky! ¡Un momento! Si se tope con un interruptor demasiado alto o un objeto demasiado pesado para moverlo, debería recurrir a su módulo. Presiona arriba para que el módulo se materialice y haga el trabajo. Si te quedas sin cajas, tan solo parate sobre el interruptor parpadeante y recibirás. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hey, Kinky! ¿Cómo está? ¿Crees que nos podamos salir de aquí? ¡Ah! Ahí voy, pero tienen que comprender que primero es la primera. Megáfondo dorado. Megáfondo dorado. Necesito otra caja. Y si se puede, si se puede de una vez, dame otra caja. Ahí está. Es que a duras penas y veo... los detidos. Perfón la y el trino laboral dama. ¡Aquí me, eh! ¡Estás en pausa segura ahora! ¡Aquí me, eh! ¡Aquí me, eh! ¡Pendientes de renacimiento! Ese se oye muy bueno, ¿eh? Algo me dice que esos pendientes... Es que no me deja a esta orilla. Materia... Por ejemplo aquí, pendientes de renacimiento... Otorga al estado autovida al inicio de la batalla y se rompe después de usarse. Supongo que eso de autovida se refiere a que una vez que me mate me va a revivir, ¿no? Quiero pensar... O sea, no estoy seguro. A ver... No, pues ocupan las mismas materias. Pensé que usaba otra más, este... No, pues está bien. Vamos a primero hacer este. Y se me hace que después... Si me cambio a este. No sé, ya veré. Pero... Ah, bueno, sí. De una vez pone el otro. Porque el otro me hace menos daño. Y ya vamos checando posteriormente. Y ya vamos checando posteriormente. A ver, suéltalo. Ni siquiera sé si necesito aventar otra cosa o... O no. Arroredeta. Servicio suspende. sonidos ayer sofá intenta arrojar que eso lo que como la voy a llegar hasta ya si ni siquiera veo si llego y luego la tiras no mames y 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 se me hace que en la siguiente sección ya lo dejamos por origen y 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 ya no lo voy a aguantar así que como puede que grave ahorita los otros dos capítulos o al ratito cuando baje un poquito más la temperatura porque ahorita estamos a dejen checo ahorita estamos a 27 grados así que pues no sé si continúe grabando ahorita o hasta el rato así que pues de momento gente pues lo dejamos aquí si ya no lo continuo si ya no grabo más al rato mínimo pues con esto ya les tengo videos hasta el hasta hasta como se llama hasta el jueves si no me equivoco y el jueves podía volver a grabar pero pues ya veremos espero poder grabar más al rato que baje un poquito la temperatura porque si y y odio estos esta época que hace tanto calor pero pues bueno ya saben que si les gustó regalmela comparte el video siguen en redes sociales y los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de final fantasy 7 reverto así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y y